¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo donde conseguiremos los 2 millones de puntos en Fall Guys Vamos a intentar que la partida de los 2 millones sea victoria Y si no, vale, pues os subiré la primera partida y consigamos con más de 2 millones de puntos, vale Como podéis ver, si vemos a la pantalla del juego, tenemos por aquí arriba un total de 1.999.860 puntos Nos queda solamente una partida, así que vamos a jugarla y a ver si podemos llegar a los 2 millones de puntos Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de Youtube que queda nada para el millón Y en Twitch gente, este mes de febrero traeré un montón de novedades, vamos a hacer privadas con subs, vamos a hacer torneitos, vamos a hacer muchas cosas, vale Bastante interesante, así que si no me seguís por Twitch también ir abajo en la descripción y seguirme Nada gente, os tengo con la victoria de los 2 millones de puntos, espero que lo disfrutéis y nada gente, os quiero, chao chao Vale, pues una vez estado por aquí, vamos a darle a jugar y vamos a por los 2 millones de puntos Vamos a intentar hacer la partida de los 2 millones de puntos, va a estar complicado Pero bueno, yo creo que, bueno, a ver si podemos conseguirlo, ¿no? Después de jugar otro día con las manos y con los pies, bueno, pues no sé, no... Con una mano y con los pies no sé cómo jugaré, pero bueno, vamos a darle caña Perfecto, primera prueba, las puertas del éxito Madre mía, primera prueba, que nos toca bastante guay, la verdad, no me voy a mentir, eh Vale, no sé intentar seguirme del mapa o qué, no sé Podríamos intentarlo, ¿por qué no? Pero vamos, si vamos muy adelante lo intentamos, si vamos atrás no porque nos chocamos con la gente, ¿sabes? No salimos en las dos primeras filas, pues nada Vamos a ir chilling de momento, a no ser que nos pongamos delante de todo Vamos, última fila Ok, pues vamos allá A ver Nos chocamos la primera puerta, perfecto No me dejan pasar Vale, no han pasado ninguno por ahí, eh, nada Eso me ha ayudado, la verdad, que no pasase ninguno por la derecha Me ha ayudado a que, yo que sé, a que esté un poquito adelante Eso es bueno, eso Eh, buena Buena, la verdad, muy bien Es buena Perfecto, tío ¿Te imaginas que me elimino y encima ha pasado los dos mil de puntos? Sería increíble, la verdad, sería maravilloso Vale, la del medio Yo creo que paso Sí, sí que paso, sí Me tiro por aquí Chiri Pasará el 20 algo, ¿no? 22 por ahí, Ambrox 21, he pasado Vale, pues primera prueba pasada Ahora ya no hay vuelta atrás Ahora mismo yo creo que ya hemos llegado a los dos millones de puntos Así que vuelta atrás ya no hay Coge la cola por equipos Bueno Bueno, la mejor prueba Ay, Dios mío En fin, bueno, vais a ver los últimos 20 segundos Que va a ser cuando mueva mi personaje, ¿vale? Eh, hasta ahora, gente El otro día me subí aquí arriba, tío Me subí por primera vez A ver, sí, a ver si puedo Oh, let's go GG Perfecto Chilling Perfecto, oye, no está mal No viene nadie a por mí No me viene 15 segundos ¡Me ha tirado! Pero me ha tirado metiéndome un cabezazo ¿Qué hace? Vale, vale, ya está No pasa nada En vez de saltar cogiéndome la cola, tío Ay, ay, ay ¿Dónde vas con mi cola, hombre? Hemos perdido teniendo yo la cola Ah, vale, interesante Me gusta, la verdad Dos colas Me gusta, perfecto, tío Perfecto, tío La verdad es que me gusta mucho Porque ahora habré llegado a los dos millones de puntos Con esta mierda de partida, ¿no? No he llegado No he llegado a los dos millones de puntos Ay, Dios mío Me quedan 55 puntos Bueno, pues nada Eh, si no me tocan pruebas por equipos Lo agradecería muchísimo Por favor, Faladice Dame pruebas individuales Gracias Solo quiero pruebas individuales No quiero gente Please, 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 please Eh, me he salvado De no llegar a dos millones de puntos Por quedar mal en la prueba de las puertas Solo por eso Llego a quedar top 20% En plan, llego a conseguir la medalla de plata Y yo creo que hubiese llegado a dos millones de puntos Me hubiese rayado Tenemos otra bala por aquí Vamos allá Clasificados 41 Ok Vamos a ver qué tal, cómo quedamos Dame, dame, dame Perfecto Eh, saltado por aquí Dame palo, bien Ah, dame otra vez, hombre Vale, ahí está Vale, saltado por aquí Saltamos Perfecto Vamos top 2, literalmente Después de esta prueba Sí que sí No tenemos ninguna oportunidad más Para llegar a los dos millones de puntos O sea, no hay oportunidad Amigo Espérame Quiero quedar primero Quiero quedar primero Déjame Cáete Cáete ahí la hélice Gracias, hombre Muy majo Super rayo Muy majo La verdad No estoy en mente Vale A ver, le da el palo Le ha dado el palo y no ha llegado Vale, perfecto Vale, pues después de este top 1 Ahora sí que sí No hay vuelta atrás Somos 41 clasificados Eh, lo bueno es que no puede tocar ninguna prueba por equipos En principio A no ser que se vaya alguien de la partida Así que, nice ¿Por qué? Equipos de 13 En la prueba de los huevos O sea Hay más gente que huevos hay en medio Tío, what the fuck Qué rayada, tío Hay que pillar un dorado rápido Hay que pillar un dorado rápido ¿Vale? Dorado para mí Vale, me lo llevo Este es mío Hay una bala ahí, tío What the fuck Viene a por mí a muerte O la por el equipo rojo Eh, vale Cógelo Madre mía Ay, Dios mío Creo que mi equipo es muy malo, tío El dorado Equipo ¿No lo veis? Es que se está yendo con el dorado Me está cogiendo el de mi equipo Vale Perfecto Por favor, equipo Defender Mi equipo es muy malo Es muy malo, tío O sea, mi equipo es muy malo, tío O sea, mi equipo es muy, muy malo, tío No estoy entendiendo nada Por favor, tío Yo creo que Eh, por favor Por favor Vale Ok Eh, están sacando el dorado, tío Vale Menos mal, tío Otra prueba Por... Oh, es que me cae Con... Eh... Ocho clasificados en la final Vale Me sirve Me sirve, me sirve Está bien Me gusta, me gusta Vamos a ver Eh... Nueve Nueve clasificados Solo se eliminan seis Qué poco, ¿no? Me pensaba que eran menos, la verdad Al ser quince Me pensaba que eran... Que eran bastante menos Vale No he llegado, tío Vale, tío Un poco más atrás, porfa Un poquito, tío Un poquito más atrás Estaría perfecto La verdad Molaría Vale Ok Le ha dado una fruta, creo El de la derecha Vale, pues Llegamos Primera posición Para Mister Roquedo10 Perfecto Y estamos en la final De los dos millones De puntos Festival de los saltos Ok Easy peasy Lemon squeezy A ver Ojalá se separen todas Tío, me gusta cuando se quedan Las dos separadas Tío, me gusta cuando se separan Y todo el mundo Tiene que ir saltando De una a la otra ¿Sabes? Porque Así muere la gente Y quedamos pocos ¿Sabes? Para el final de partida Que hace la vela, tío Sí, bro Está bien Vale De momento Dos años Dos seguidas Me gusta Lo que no quería Perfecto Me sirve A ver ¿Cuál se va ahora? Nada, tío Perfecto, tío Venga, va Ahora la azul Ahora la azul A ver Muy bien Venga, va Ahora esta amarilla Ahora esta amarilla Después de la azul Esta Venga, va Vete, amarilla Que sé que te va a querer Muy bien, tío Ahora la azul Esta, va ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué pasa esto, tío? Debería haber más probabilidad De que se separen las casillas, tío Es que mira Es que no tiene sentido, tío O sea, he adivinado Todas las que sé que se iban, tío Pero ¿Por qué lo he adivinado? Porque siempre pasa En plan Ha llegado un punto En el que siempre 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 Pasa, tío Siempre 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 se van todas Todas, tío Todas juntas Se quedan en dos Dos así ¿Sabes? Juntitas Y así es una mierda Porque, claro No muere casi nadie Porque nadie tiene que saltar A ningún sitio Y yo qué sé, tío Es más fácil, ¿sabes? Entonces la gente No muere tan rápido Pero bueno A saltar A saltar y ya ¿Delante? ¿Delante? Perfecto Perfecto Acabas Hay una vela volando Sí, efectivamente Vale, quedamos cuatro Chilling Vale Quedamos cuatro Y los otros tres Están muy pegados Los tres Entonces se van a chocar Entre ellos Y se van a caer Seguramente Ya veréis Yo creo que se chocan Entre ellos Y mueren Va a pasar el milagro Ese blanco Vale, aguantamos atrás Saltamos Tiene pinta Victoria De los dos millones De puntos, ¿eh? Se acaba de ir uno al suelo Quedamos dos Quedan todavía Dos minutos Eh Quince segundos Para que se acabe esto Vale Se están juntando Demasiado Vale Dos minutos Diez segundos Ahora mismo Faltaba que se acabe Uy, el blanco Uy, el blanco Está sufriendo El blanco Uy, el de blanco Está sufriendo Lo veo regular Lo veo regular El de blanco Por abajo Están muy juntos Se pueden chocar Se han chocado Y se ha muerto uno Perfecto Falta el de blanco Que se ha vuelto a chocar Se cae al suelo No muere Increíble habilidad Del señor blanco Y pues de nada Uno para uno Final Bala contra Médico extraño Blanco Increíble comentario De partida Podemos ganar Podemos ganar Incluso los dos Podemos repartirnos La victoria De los dos millones De puntos Luego bastante La verdad Yo creo que va a morir Porque antes Está a punto de morir Un par de veces Con saltos fáciles Así que ahora No creo que Que aguante Ahora veremos A ver que tal Si aguantase Sería un Eh ¿Cómo se dice? Un Mira ya cayó ¿Veis? Sí O sea yo lo veía Desde el principio Que no estaba a gusto Cuando la partida Estaba un poco Pero bueno Buena partida Con esta partida Llegamos a los Dos millones De puntos En Fall Guys Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Tenemos un millón Nuevecientos Noventa y nueve mil Novecientos Cuarenta y cinco Nos dan Mil doscientos Ochenta Y cuando le damos A la X Subimos Y tenemos Un total de Dos millones Mil doscientos Veinticinco Q2 Igual a puntos Así que nada gente Estamos muy muy cerquita De conseguir el lobo dorado Allá abajo lo pueden ver Estamos solamente a cinco victorias Así que nada gente Seguramente el próximo vídeo Sea consiguiendo el lobo dorado Ya veremos Y nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y dejad un like que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.